En realidad no es ni charla ni es un evento organizado, sino que hace rato el presidente del Consejo, el señor Mauricio Maidana, nos prometió una visita y también el diputado Daviña, que nos acercó en su momento a algunos materiales y que impulsa todo esto gracias a una convocatoria de nuestro intendente Daniel Luna. Daniel Luna fue el que presentó acá en el pueblo el proyecto CEFE y fue declarado de interés municipal. A partir de ahí el gestionó, elevó al Consejo y bueno, no se creó, pero nos afectaron como pro CEFE, que es mucho porque por lo menos estamos funcionando, estamos dando actividades a la comunidad. Y el miércoles tenemos la promesa de la visita, porque hay muchas cosas que nos faltan o hay que mediar un papelito para poder ocupar, por ejemplo, la Escuela 8, el ex edificio de la 8, la Escuela Adulto 29. Sí, bueno, eso es lo que nosotros más queremos y la continuidad de nuestra afectación, ¿no es cierto?, para poder venir a seguir viniendo a Candelaria, ya que ahora estamos funcionando en el Centro Sarandí Histórico, que es nuestra sede, digamos, con un convenio realizado con el CEFE Posadas para que nosotros podamos estar acá y trabajando, ¿no es cierto?, con toda la comunidad. Hicimos varios convenios. Para poder entender un poquito esta cuestión, en estos momentos, ¿en qué lugares se están trabajando en Candelaria? Eso te iba a decir, claro. Candelaria es uno de los lugares. Casas, sí, Centro de Ayuda Sarandí. Ese fue el primer convenio, es chiquito el lugar y podemos atender muy poca gente, así que ahí se hace el trabajo personalizado más bien. Después estamos en el Zoom, le decía, yo escuché que vos dijiste, CAM. Ajá. Bueno, ahí, en ese lugar, ex refugio, donde tenemos la concentración de casi todas nuestras actividades, gracias al convenio con el director de Educación Física Municipal y Arrejim, Lucas Arrejim. Lucas Arrejim. Ese fue otro convenio. En el mismo lugar, como tenemos convenio con Casa de los Abuelos, Casa de la Mujer, PAMI, que están cerquita, biblioteca, gracias Lore, con la biblioteca, con el hospital, que tiene un grupo de caminatas de prevención cardiovascular y otro grupo de caminatas, que creo que es enfermedad mental, perdón si me equivoco, el grupo del hospital, pero hay gente que estaba haciendo caminatas sin un profesor, sin una guía. Entonces les ofrecimos hacer convenio, mantener ese grupo, caminan hasta el CAM, ahí hacemos gimnasia, y vuelven a caminar hasta la biblioteca. Y el otro lugar en convenio es geriátrico. Geriátrico Casa de los Abuelos. Ahí vamos nosotros al lugar, nos trasladamos a la mañana un día, a las chicas y a la tarde un día los varones, porque estamos divididos así. A la mañana chicas y a la tarde varones. Ya que es más difícil el traslado de los abuelos hacia cualquiera de los dos lugares donde estamos y el espacio en la casa es muy reducido. Entonces nosotros asistimos a la casa de los abuelos y trabajamos ahí con ellos, actividades tanto físicas, recreativas, depende de la capacidad que cada uno puede realizar. Bueno, es como que se están adaptando, depende del grupo que sea, como los abuelos por ejemplo. Por eso se movilizan ustedes. Sí, sí, sí. Exacto. Hicimos una jornada muy linda en Jardín América, nos invitaron, recreativa, eran kermeses inclusivas, y pudimos llevar a los abuelos, porque ellos tienen medio. Pero para ese día invitamos a toda nuestra matrícula, y se consiguió una combi y los llevamos de paseo. Bueno, experiencia que queremos repetir porque fue muy buena. Hicimos también una sensibilización acá en la plaza. Eso es como evento organizado para inclusión con el pueblo. Y el miércoles puntualmente invitamos a toda nuestra matrícula que asista al lugar, porque lo que vamos a hacer, como dije hoy, no era un evento organizado, sino que le vamos a mostrar tanto al presidente del consejo, al diputado Davinia y al intendente Luna, qué hace nuestra gente cuando va al CEFE. Entonces les vamos a mostrar deporte, actividades recreativas, gimnasia, porque hay chicos muy comprometidos en silla de ruedas, y coincide con una cosa que ya estaba organizada, que es un encuentro de hockey. Pedimos el lugar de la cancha que está pegadito al camp del Club Candelaria, y no se dieron. En un principio era aprender hockey, así que ahí tenemos una joven que tiene sordera, hay algunos problemas motrices, chicas de la escuela secundaria, exjugadoras de hockey, entre medio tenemos adultos mayores, porque tenemos unas viejitas que juegan muy bien, viejitas me incluyo porque somos de 50 para arriba, y tenemos dos varones que iniciaron y ahora son cuatro varones. Coincidió que veníamos jugando al hockey, tienen muchas pilas, y la UNAM empieza a jugar ahora el Inter Facultades, y se ofrecieron las chicas del equipo para venir a hacer un partido amistoso, ellas entrenan y nuestra matrícula también, porque si no, no tienen dónde competir. Así que paralelamente el mismo miércoles va a haber ese encuentro con UNAM. Todo eso también este miércoles. Sí, todo eso va a ser este miércoles también. Así que estamos... Una tarde movida. Vamos a tener una tarde bastante movida, pero bueno, esperando que nuestros alumnos nos acompañen en esta ocasión, y creo que es un buen momento para también pedir las autoridades que nos traigan la resolución para continuar viniendo a Candelaria, porque se nos vence mes a mes, y la ocupación de la ex Escuela 8, digamos el edificio antiguo de la Escuela 8. ¿Quiénes tienen que traer esta resolución? Al presidente del Consejo. De él depende. De él depende. ¿Ustedes esperan que este miércoles él traiga la resolución? Sí, las dos. El papel ahí. Las dos resoluciones.